Bueno, vamos a partir con información en vivo porque en suspenso siguen las medidas cautelares. En el caso Factop, la formalización de los hermanos Sauer, Rodrigo Toppelberg y el exgerente general Luis Flores continuará mañana por presunta comisión de delitos económicos. Sí, pues recordemos que este es un caso que está relacionado con el caso Audios de Luis Hermosilla. Sebastián Avila tiene los detalles de último minuto. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Mónica, Ramón, muy buenas noches. Maratónicas, ambas jornadas en lo que ha sido esta audiencia de formalización contra estos seis imputados. Recordemos que dos ayer quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y también el arraigo nacional. Ahora fue el turno en este caso de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, su socio Rodrigo Toppelberg y el exgerente de Factop, hablamos de Luis Flores. Para esos cuatro imputados se ha pedido la medida cautelar de prisión preventiva, al menos por el plazo que dure esta investigación. Hay datos que son vitales para poder entender este caso y la magnitud de lo que significa uno de los delitos, o en este caso uno de los casos de delitos tributarios más importantes que se ha conocido en el último tiempo. Hasta el momento se han contado más de 32 mil millones que han sido defraudados por parte de estas personas. Quien entregó un testimonio y antecedentes importantísimos fue el abogado del Servicio de Impuestos Internos. Hablamos de José Miguel González. ¿Qué decía él? Que dentro de los años 2021-2023 se fueron alrededor de 16 mil las facturas falsas, o al menos las facturas electrónicas que tienen características de falsedad. Y un dato aún más importante para poder entender esto. Cada día, desde esos dos años, 2021-2023, se metió un total de 16 facturas falsas diarias. Escuchamos las palabras a continuación del fiscal jefe de las condes, Felipe Sepúlveda, que se refirió a esta nueva audiencia de formalización que va a continuar durante esta próxima jornada. Escuchemos. Nuestro interés era formalizar la investigación, comunicar los cargos respecto a todos los imputados, y también pedir medidas cautelares. Consideramos en este caso que la prisión preventiva es la única cautelar que pueda asegurar los fines del procedimiento, específicamente asegurar, en este caso, a la sociedad por la gravedad de los hechos y las penas asignadas a los delitos. Claro, teniendo en cuenta la gran cantidad de antecedentes, Ramón, Mónica, esta es una audiencia que evidentemente no pudo continuar durante toda esta jornada. Ya a eso de las 10 de la mañana van a reunirse los abogados, querellantes, defensores, y por cierto también los imputados para conocer finalmente cuáles van a ser las medidas cautelares. Recordemos, se pide la prisión preventiva, y también los abogados de aquellas dos personas que también terminaron con medidas cautelares que están a la espera de poder conocer el plazo de la investigación para lo que deseamos. Es uno de los delitos tributarios más importantes de estos últimos años, con al menos 32 mil millones de pesos que se han defraudado hasta el momento. La envergadura de la investigación da cuenta entonces y justifica la larga audiencia que se están desarrollando. Gracias, Sebastián.